Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Claudia López lamentó el fallecimiento de un policía en el norte de Bogotá. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentó el fallecimiento de la policía Edu Encaro, de 24 años de edad, después de que un desadaptado acabara con su vida, en la localidad de Chapinero. Es un hecho muy lamentable que nos acongoja profundamente, y lo digo con toda claridad, no solo por la vida de nuestro policía, nosotros creemos que la vida es sagrada, preferimos la justicia que tener que enfrentar este tipo de hechos, manifestó López. Los hechos se presentaron en las últimas horas, en la carrera 7 con calle 79, cuando un grupo de uniformados se encontraba haciendo labores de registro en el lugar, e interceptaron a dos personas. Una de ellas se opuso y acabó con la vida de Caro. Tras este accionar, inició una pelea en el sector. Él falleció trabajando por la seguridad de nuestros ciudadanos y cumpliendo su deber. Honraremos su memoria continuando ese trabajo, dijo la alcaldesa.